Siempre te acostumbraste A colocarte la cadena con diamante Mi ropa es trabajante Sabes, sabes, sabes Por ti me vuelvo loco, 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 loco Y las noches en que te toco Al chile yo ya no las toco Mi cora ha dolido, sabe malherido Por ti fui sufrido, estaba rendido Termino vagando el destino a mí Vamos para el party Unos porros de mares Festejan con daddy Le gusta el Ferrari, le gusta el Ferrari La ropa de Amiri quiere con la cara Ella no la dice, la gusta volgare La gusta volgare Por ti me vuelvo un maleante Y te paso la funda pa' que gaste Vámonos a Louis Vuitton O también vamos pa' Cristian Dior Quiero que te compres una colección Pa' que la modelo es para mí, mi amor También te compro la jibeta Y te paso, mami, la chequera Pa' que te compres lo que tú quieras Zapato, ropa y también cartera Quiero que te compres lo que tú quieras Quiero que te compres la Bulgari Sabes que mamacita Usted a mí me tiene muy loquito Y mira, está grabando con las grandes ligas Con las leyendas The Big Legends Si sabes mi amor Sabe, 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 sabe Por ti me vuelvo loco, 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 loco Y las noches en que te toco Al chile yo ya no las toco Mi cora ha dolido, se ve mal herido Por ti fui sufrido, estaba rendido Terminaba ganándole, a ti no la miro Vamos para el party Unos porros de madre Vetejan con daddy Le gusta el Ferrari Le gusta el Ferrari La ropa de Amir Quiere con las caras Y ya nada dice Le gusta el Volgari Le gusta el Volgari